De la calle a Petro, responsabilidad es del ejecutivo. El congresista no se quedó callado ante el mandatario. El presidente Gustavo Petro recientemente sentenció que si el Congreso no aprueba la jurisdicción agraria, lo que va a generar es el calentamiento de la olla a presión en los campos de Colombia. Declaraciones que no cayeron nada bien en los oídos del congresista Humberto de la Calle, quien contestó al mandatario que, presidente, un acto legislativo integró a la jurisdicción agraria en el sistema de justicia. Es el 03 de 2023. Luego vino la estatutaria, a la que le falta un debate en cámara y, finalmente, la ordinaria que estamos aprobando. Comparto su interés, pero con inmenso respeto suena injustificada su afirmación. Estamos trabajando. Por otro lado, el jefe de estado indicó también que toca cambiar el estilo. Si nos tumban las normas, ahora sí toca ir a Naciones Unidas a decir la verdad. Entretanto, el Congreso tramita la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y la ley ordinaria. Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir. Definitivamente, el estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras. Añadió el presidente Petro, definiéndose al acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC. Asimismo, De la Calle respondió al mandatario respecto al cumplimiento del acuerdo del Teatro Colón, señalando que es insuficiente. La responsabilidad ha recaído exclusivamente en el Ejecutivo. El Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado, de modo que no se ve como haya responsabilidad del estado como un todo. Al gobierno lo que le toca es cumplir. La reforma parular está dotada de las normas. Falta la ejecución. Ejemplo, la compra de tierras a Pedegán. ¿Qué tiene que ver el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con esa? Igual, el catastro multipropósito, explicó el congresista en una misiva dirigida al jefe de estado. En cuanto al tribunal de cierre, la JEP lo es respecto del conflicto con las FARC. Siempre ha sido así. Si lo que se insinúa es la creación de un superorganismo para el resto del conflicto, esto debe tramitarse de conformidad con los procedimientos internos. Así se hizo con el acuerdo del Teatro Colón. Muy grave, si es lo que se busca, es que una declaración del Ejecutivo termine generando toda una serie de normas de culpamiento de conductas gravísimas, dejando por peor a los órganos del estado. Es necesario que el gobierno aclare este punto, concluyó de la calle.